Edificios altos, árboles altos, hombres altos. ¿Quieres parecer más alto? De 6 a 9 centímetros más alto. Calzados y Plus son unos zapatos de piel buenísimos en varios colores y en varios modelos diseñados con una horma especial que lleva una cuña y que junto al tacón del zapato harán que parezcas entre 6 y 9 centímetros más alto. Te mandamos nuestro catálogo gratis a tu casa. Si quieres parecer entre 6 y 9 centímetros más alto, llama a Calzados y Plus 902 35 10 10. También disponemos de zapatos de ceremonia para el día de tu boda. Tan bonitos, tan cómodos y tan alto como tú deseas. Nadie va a anotar nada. Tú sí. Calzados y Plus en internet y plus punto com.